Quiero que todos vean atención a este video Con el permisito La corriente me explota el pecho del lado del corazón Y me saca el corazón por ese hoyo que tengo en la espalda ahorita Todo que tengo en mi pecho no es quemadura, esto se llama injetos A mi me han hecho 36 operaciones Me han sacado 5 veces la carne del mulo derecho y del mulo izquierdo En cuadros parecen galletitas Luego agarran una pistola de grampa de esterilizada Pim pam, pim pam, pim pam Como si yo fuera un mueble de entapizar Vuelvo y te pregunto ¿Cómo quiere obedecer al Señor? ¿Por amor o por dolor? ¿Cómo quieres tú obedecer la voz de Dios? Porque hay gente que todavía no entiende que Dios es real Y será predicado este evangelio para testimonio a las naciones Y entonces vendrá el fin Todo el mundo a mí me abandonó en el hospital Hasta mi familia me dio la espalda Pero Cristo nunca me dejó Yo quiero que todo el mundo cierre sus ojos en esta mañana Te pregunto en esta mañana ¿Tú crees que es fácil vivir una vida sin manos? Que tú quieras comer a las 12 del mediodía Y tengas que esperar que tus hijos te alimenten O que quieras ducharte, bañarte Y tengas que esperar que tus hijos te bañen O que quieras vestirte Y tengas que esperar que tus hijos te vistan Todo lo que soy, lo que tengo Se los dejo a Jesucristo Yo no ando por las naciones mendigando Ando por las naciones sembrando una semilla de esperanza Diciéndole al mundo entero y a todas las iglesias Y aún al pueblo en general Que con Cristo si se puede Hay personas como yo, discapacitada Que se han dado la tarea de andar mendigando en las calles Vuelvo y repito, tengo 5 niños Estudian, comen, desayunan y visten Y a mí que me sostiene se llama Jehová Porque Él me dijo a mí Mire la tierra y su plenitud El mundo y lo que en Él habita No es tan fácil aprender a depender de Dios Pero Dios te enseña No es tan fácil aprender a depender de fe Pero Dios te enseña a tener fe Dile un aplauso al Señor Ven Eduardo, siga alabando a Dios A lo que yo me ponga la camisa Ven, alaba al Señor Jesucristo No espero ser amado por ustedes Para Él también amarle Él le ama Hoy, mañana Y siempre Y su divino amor No establece condiciones Ni imposiciones para amarnos Jesús te ama como eres Para Él tú no eres feo ni lindo Ni grande, ni pequeño Ni blanco, ni negro Ni rico, ni pobre Ni joven, ni viejo Jesús Jesús no ve tu apariencia Pero ve tu corazón Y en tu corazón es que Él quiera habitar Entrar Para sanar tus heridas Sanar toda tu amargura Secar tus lágrimas Y limpiar las cicatrices de tu alma Porque ustedes son demasiado importantes Para el Señor No es por mera casualidad Que Dios lo tiene en esta empresa No es por mera casualidad Que Dios lo tiene trabajando aquí No es por mera casualidad Que solamente Dios le está dando El sustento de su familia Si no, también el Señor Quiere salvar su alma De cada uno de los empleados De esta empresa A su nombre A su nombre A mí me llevaron Con esto ya finalizo Me llevaron A un hospital Regional De la República Dominicana Se llama Luis Eduardo Aival Morgan Cuando me llevan al hospital Muerto sin vida Con mi cuerpo más negro Que el pantalón que tengo puesto Carbonizado 496 mil voltios de electricidad Explotándome el pecho Y sacándome el corazón Por la espalda Me llevan en un coche En una camioneta La policía de homicidio competente Le preguntaba a mi familia ¿Cómo se mató su hijo? Mis padres llorando Decían no sabemos Dicen que él se electrocutó Pero mi hijo no era electricista Él era locutor Disjockey de la discoteca Donde dicen que él se electrocutó Pero para mí Que a mi hijo me lo mataron Homicidio La policía competente Empieza una investigación Los médicos me agarran Me declaran muerto Me montan en una camilla Me meten en una funda plástica Y me dirigen A un cuarto frío A una nevera Pero ellos no sabían Que en aquel cuarto frío Allí había uno Esperándome Gloria a Dios Con una túnica Una sandalia Allí estaba el dador de la vida Allí estaba el que resucitó a Lázaro Allí estaba El que Gloria a Dios El que te tiene respirando gratis Hay gente que me dicen Pastor ¿Usted vio a Jesús? Yo no sé usted Pero yo no puedo Yo tengo que andar de rodillas Yo sin Dios no puedo vivir Yo puedo vivir sin esposa Sin hijo Sin papá Sin mamá Sin amigo Pero sin Cristo no puedo vivir ¿Cuánto dicen amén conmigo? Pastor ¿Cuál fue su experiencia cuando murió? ¿Fue al infierno? ¿Fue a la gloria? Yo no tuve ninguna experiencia Mi experiencia Mi experiencia fue después que morí Que Cristo me resucita ¿Usted cree que es fácil que agarren una sierra eléctrica De esa de cortarle huesos a las sures humanos? Cuando no pueden salvarle un miembro de su cuerpo Con la mano que le partí la boca al pastor Con esta Fue la primera que me amputaron Después que Cristo me resucitó Dígale al que está a su lado Para que no invente con los hombres de Dios Dígale, dígale, dígale Dígale para que no invente con los hombres de Dios Porque vuelvo y te digo Cuando alguien se levanta contra ti Y contra el Dios que tú tienes Que se levanta No es tan fácil lo que yo he pasado, hermanos Y ahorita estoy aquí en esta mañana Sin dormir Sin acostar mi cabeza en un colchón Para darte una palabra de esperanza No esperes que te llegue el 2018 En la condición que estás en Cristo Todos los años, domingo El mismo pecado Los mismos falsos amigos El mismo alcohol Las mismas batallas Y vas a esperar el año nuevo también En esa condición Yo ahorita aquí Yo no vine a buscar plata Porque yo tengo un vuelo comprado De ida y vuelta a mi país Yo vine a buscar gente Que necesiten a Jesús en esta mañana Gente que digan Pastor, yo estoy cansado de vivir como vivo Yo necesito que el Cristo Que a usted lo resucitó Me ayude a cambiar de vida Jesucristo no es una religión Como muchos lo quieren pintar Soy de los que digo Que Cristo no es católico Ni mormón Ni albentita Ni testigo de Jehová Ni evangélico Jesucristo es el Hijo de Dios Que murió en una cruz Por toda la humanidad Y todo aquel que abra su corazón Y lo deja entrar Cristo le da vida Y vida eterna Póngase de pie en esta mañana Quiero hacer un llamado especial En esta mañana Levánteme la mano Los que no son evangélicos todavía Los que no son creyentes Levánteme la mano Bien alta Levántela No es para matarlo Es para saludarle Baje su mano Escuche hermano Levánteme la mano Los que siguen son creyentes Por favor Levánteme la mano Yo quiero que los creyentes Cierren sus ojos No escucho el piano No te escucho amor Yo quiero que todo el mundo Cierre sus ojos Tres preguntas Voy a hacer La primera es Levánteme la mano Los que están seguros Y saben Que Dios existe Y es real Yo dije Levánteme la mano Los que saben Que Dios existe Y es real Baje su mano Levánteme la mano Los que saben Que Jesucristo Vino a la tierra Predicó Sanó muchos enfermos Limpió muchos Leprosos Luego murió Clavado en una cruz Por el pecado De la humanidad Resucitó Y vuelve pronto Porque una iglesia Santa y sin arrugas Levánteme la mano Los que saben Eso Que Cristo vuelve pronto Baje su mano Ahorita hay alguien Aquí Que quiere ser Cristo Que me resucitó A mi Hay alguien Aquí En esta empresa Que diga Pastor Yo quien necesito Que Cristo Que me cambie Yo quiero orar Por alguien Que se llene de valor Y pase aquí Alante donde estoy Yo quiero orar Por ustedes Yo no vine aquí Solo por venir Porque aquí Hay muchos de ustedes Que cuando cobran El sueldo que cobran No le dan para nada Porque ya lo deben Todo Lo malgastan Una mala administración Y ya está bueno Para que el enemigo Te esté robando Tu sudor Esta es una mañana Donde Dios Donde Dios quiere Que tú empieces A trabajar Pero comer En el corazón Yo quiero orar Por ti Yo quiero orar Por ti Pasa conmigo aquí Por favor Quiero orar Por salvación Denle un aplauso A Cristo Por este muchacho Alguien más Se llena de valor Y pasa aquí Yo quiero orar Por salvación Pregunto Levánteme la mano Los que quieren irse Para el infierno Cuando se mueran Levánteme la mano Los que quieren irse Para el infierno Con Satanás Nadie Ahora pregunto Levánteme la mano Los que quieren entrar A la presencia de Dios Cuando mueran Todo el mundo Yo te pregunto Tu pasaporte Está avisado ya Porque para entrar al cielo No se venyola Es con una visa Que diga La sangre preciosa Del maestro Quiero orar Por alguien más Por salvación Pasa aquí Denle un aplauso A Cristo Por este otro amigo Que pasa Aplauda 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 Sigue pasando Sigue pasando Aplauda Aplauda No se canse de aplaudir Sigue pasando Sigue pasando Ahí está el Señor Tocando el corazón Sigan pasando Vengan Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Esta es una mañana De salvación Sigue pasando Todavía hay gente En la silla Que Ese joven Del pantalón rojo Quiero orar por él Por él Con ti Levanta tu mano Por salvación Por salvación Por salvación Llamaste a mí Llamaste a mí Llamaste a mí Yo soy tu niño Jehová, el niño de tus ojos, porque me amaste, amén, dígaselo, dígaselo, me diste el nombre, yo soy, otra vida, otro más, otro más para Cristo, otro más para Jesús, alguien más, otra vida para el Señor. Otra vida para el Señor, amén. Dios te bendiga, todavía falta más gente aquí. Yo no me quiero ir ahorita de ventana, porque aquí hay gente que no tiene plata para pagar lo que Dios ha hecho con ellos. Dios te bendiga, aquí hay muchos empleados que necesitan a Jesús. Dios te bendiga, aquí hay mujeres y hombres que Dios lo trajo a esta empresa para salvar su alma, no solamente para que trabajen aquí. Y hoy Dios te está llamando. Si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón, dijo el Señor. Yo no quiero que a nadie le pase lo que a mí me pasó. Aplauda a Cristo por esta pareja que pasa al Señor. Aplauda a Cristo por esta persona que pasa. Aplauda a Cristo por esta persona que pasa. Aplauda a Cristo por esta persona que pasa. Aplauda a Cristo por esta persona que pasa a Jesús. Después tiene ese caballero que pasa ahí. Todavía el Espíritu Santo me revela que allá trae gente que necesita de Él. Vamos a ponerle la mano en el corazón El corazón Y levante la otra mano al cielo Bien alta Bien alta Levántala bien alta al cielo La otra mano Con sus ojos cerrados Olvídese del que está a su lado Repita conmigo esta oración de fe Y diga conmigo Padre nuestro Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos En esta mañana Yo vengo delante de ti Reconociendo Que mi vida sin ti No tiene sentido No tiene garantía Perdóname Señor Por todos mis pecados Yo sé Que te he fallado Muchas veces En mi diario vivir Pero hoy Públicamente Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Perdóname Incribe mi nombre En el libro de la vida No lo borre jamás Y que tu santo espíritu Siempre me lleve A toda justicia A toda verdad Y a todo juicio Gracias Señor Y recibe en tu reino Como tu hijo legítimo ¿Cuánto dicen amén conmigo? Drogas pausa a Cristo Drogas